México contra El Salvador Soy salvadoreño, esta es mi bandera Yo la levanto aquí donde sea Azul y blanco, mi... A ti no te sale, cállate Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esta es mi...